Música Otro de los sectores golpeados por la fuerza de la naturaleza ha sido la comunidad, el ahorcado sector poblacional que se encuentra en la zona de la frontera entre las provincias de Guaureguaral. Aquí, decenas de pequeños agricultores lo han perdido todo, producto de la caída de huaicos. Hemos sido en horas de la tarde afectados por un huaico que ha descendido de la altura de la sierra de Guaral. Este huaico ha ingresado arrasando tierras de cultivo y viviendas. En su gran mayoría ha afectado tierras, campos de cultivo de pequeños agricultores que se ubican en este sector. En un rápido recorrido que realizamos por esta zona, jurisdicción del distrito de Sayán, pudimos comprobar como enormes cantidades de lodo han cubierto varias hectáreas de chácaras, así como de viviendas. Hay nueve familias damnificadas que han perdido todo en sus hogares, en su familia, en sus útiles equipos para su subsistencia. Y también hay un promedio de 90 familias que han sido afectadas con este huaico. Entre las víctimas se encuentra esta humilde mujer, Sara Rodríguez, quien denunció incluso que no recibe el apoyo de su comunidad para hacer la limpieza de su vivienda, que se ha quedado inundado con gran cantidad de bar. La fuerza con la que cayó el huaico ha perjudicado también canales de regadío y un gran tramo de la pista, hecho que pone en grave riesgo a los transportistas que diariamente se desplazan por esta vía. Como pueden apreciar ustedes, aquí la fuerza de la naturaleza ha dejado un enorme forado en esta parte de la pista, una vía principal que une hacia la comunidad de la Irrigación Santa Rosa, Sayán y otras localidades con las provincias de Guaura y también Guaral. Y esta vía es una carretera de gran velocidad y sobre todo del transporte de vehículos de carga pesada. Lamentablemente hemos recorrido y no hemos encontrado la intervención de las autoridades para poder de una u otra forma subsanar este inconveniente. Una situación de no tomar las precauciones correspondientes por las autoridades, esto podría originar un accidente de tránsito en cualquier momento. Como se aprecia, esta es una vía principal donde bajan vehículos también de transporte público y en algún momento, si no se toma las previsiones respectivas, esto en realidad podría convertirse en una trampa mortal. Si bien algunas autoridades ya se han hecho presente con ayudas para los damnificados, esto es sin embargo insuficiente frente al enorme daño que ha ocasionado el huaico en esta parte de la región Lima. Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a Provías, al Ministerio de Transportes, para que inmediatamente tome cartas en el asunto y envíe las maquinarias o equipo, el personal técnico, para reparar los daños que ha causado. Como ustedes ya bien podrán haberlo advertido, se ubica aquí en la parte alta media del sector El Ahorcado. En diversos tramos ha sido totalmente debilitada esta vía. ¡Gracias!